La mañana, en directo. Le agradezco mucho el contacto a la doctora Nuria González. Ella es la fiscal departamental de Cochabamba. Es la principal autoridad del Ministerio Público en ese departamento. Doctora González, ¿qué se sabe, qué es lo nuevo que se conoce de los detalles en torno a este terrible hecho allá en Cochabamba? Muy buenos días a usted y toda la ciudadanía. Realmente nos encontramos concernados en el departamento de Cochabamba con estos hallazgos que hemos tenido de los últimos dos cuerpos en la zona de Tres Arroyos, en el municipio de Villa Tunari. Es evidente que las cuatro muertes están vinculadas y al parecer tenemos como presunto autor de los tres últimos casos juntamente al primero, a Omar Johnny Fernández Herrada, de 27 años, como usted lo decía, que sobre él pesa una sentencia condenatoria ejecutoriada de 30 años sin derecho a indulto por el delito de feminicidio, del primer cuerpo que hubiera sido descubierto en fecha 10 de febrero de Mónica, una joven de 25 años y que habría sido reportada como desaparecida del 21 de diciembre del año 2020, a partir de cuyas investigaciones surgen evidencias que van vinculando la posibilidad de existencia de otras víctimas. En este caso se encuentran otros posibles partícipes en calidad de imputados, también en detención preventiva, en diferentes penales de la ciudad de Cochabamba, y que en el transcurso de venir de la investigación ha dado la posibilidad de que puedan relacionarse con estos últimos dos casos que se tratarían también de jóvenes mujeres, Margarita de 24 años y Beatriz de 30 años, mismas que hubieran sido también reportadas como desaparecidas el año 2018, habiéndose realizado una investigación por trata y por asesinato, pero sin que se tenga mayores evidencias en el caso de Beatriz. Sin embargo, cuando estamos haciendo las investigaciones relacionadas a la joven de 24 años, Margarita, el modus operandi o la forma en que se cometían los hechos que son muy similares y que han sido enterradas en lugares próximos, por los terrenos o predios que tenía la familia de Omar Fernández Cerrada en la zona de Tres Arroyos, otro elemento que nos ha llamado muchísimo la atención es que esta persona conocía perfectamente a sus víctimas, eran sus vecinos, inclusive personas con las que convivía con las familias, y además de aquello, utilizaba perfiles falsos en redes sociales para también llamar la atención y para poder establecer los contactos, los últimos contactos por los cuales ellas hubieran posteriormente desaparecido. Otro elemento que es importante también que nosotros podamos destacar es que al parecer esta persona en control de la situación de sus víctimas, incluso después de haber muerto, él continuaba enviando mensajes haciéndose pasar por las víctimas a los familiares de las mismas para indicarles que habían abandonado el departamento, inclusive el país en búsqueda de trabajo, de otras condiciones, y es por ese motivo que en el caso de Margarita, la familia tenía la esperanza de que la misma se encontrara viviendo en otro lugar y que volvería en cualquier momento. Por eso la situación de la familia ante el hallazgo del cuerpo sin vida, ya constituida en restos óseos que se pudo verificar el día de ayer, fue realmente desgarrador. Nosotros como Ministerio Público y mi persona, se ha constituido para poder estar al frente de este rastrillaje con la cooperación importantísima de la Policía Nacional y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Cribe. Muy bien, doctora González, fiscal de distrito en Cochabamba. Doctora, definitivamente, hasta acá las cuatro muertes, y esperemos que no sean más, están vinculadas solamente a este sujeto, las cuatro. De manera preliminar, Pedro, porque no se descarta ninguna posibilidad de que pueda estar vinculada también con otros posibles partícipes, como en el primer caso, que este es un elemento que se tiene que dilucidar en el curso de la investigación. Doctora, ¿los cuatro casos están tipificados como feminicidio o la figura es otra? Inicialmente, debo aclarar de que el caso de Mónica y de Nayeli se hubieran aperturado por trata o asesinato también, en función a que eran reportadas como desaparecidas. No teníamos un vínculo exacto para poder calificar el hecho inicialmente como feminicidio. Ante esta circunstancia, ya, ante los nuevos elementos de convicción que hemos ido colectando, en el caso de Mónica, que habría existido alguna relación de carácter sentimental y que el imputado hubiera con probabilidad también consumado alguna agresión de orden sexual, se ha determinado que constituye un feminicidio, aunque de inicio estaba por trata de seres humanos. La sentencia que pesa sobre Omar Fernández Serrada es por el delito de feminicidio. Con relación a Nayeli, también se aperturó por asesinato, toda vez de que ha sido reportada como desaparecida el 15 de febrero del año 2020, es decir, hace un año que no se tenía mayores evidencias respecto de este caso, también por la propia forma de actuar del posible autor del hecho, como le indicaba anteriormente, que mandaba mensajes a través del celular a la familia, como si se tratara de la víctima. Bien, doctora, a ver si la entendí bien. En dos casos estaríamos hablando de feminicidio y en otros dos la figura no sería el feminicidio, si la entendí bien, doctora. No, no. Los cuatro casos corresponden a hechos de feminicidio. Sin embargo, los dos primeros inicialmente se abrieron por asesinato y trata. En función a que estas personas fueron denunciadas, se denunció la desaparición de estas personas. No teníamos todavía mayores detalles ni evidencias y ya en el curso de la investigación se ha hecho una recalificación del hecho a feminicidio. Perfecto, quedó clarísimo. Doctora, este señor, tal Omar, ¿a qué está dedicado? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Tiene antecedentes policiales, judiciales? ¿Cuál era su actividad? Una persona común y corriente, los vecinos lo consideraban así tal cual, una persona normal, no muy conversadora, tiene 27 años, él era empleado de una institución pública, trabajaba con normalidad y ni siquiera una persona que se dedicaba al excesivo consumo de bebidas alcohólicas ni nada de aquello. Entonces, eso es lo que también ha llamado la atención de los propios vecinos y comunarios de la zona de Tres Arroyos, porque no habrían advertido una conducta que pudiera hacer ver una situación de peligrosidad. Ahora, más allá de que él se atribuyera la autoría de los asesinatos, doctora, porque de pronto, si es un psicópata o es un problema, una persona que tiene ciertos problemas de equilibrio mental, en fin, bueno, se le podría ocurrir y decir que ha sido él, cuando en realidad de pronto no fue él. ¿Cómo se comprueba ya técnica, pericial y científicamente que él es el autor? Usted lo ha dicho perfectamente. Estas manifestaciones que hubiera emitido Omar Fernández apenas han dado inicio a la investigación en estos tres casos. Nosotros estamos corroborando estas circunstancias por pericias y una investigación técnico-científica. Por eso es que un equipo del IDIF se ha trasladado al lugar de los hechos. Teníamos a dos criminalistas y al médico forense que ha realizado, ha acompañado el operativo del rescate de los cuerpos de la exhumación y en este momento se está procediendo a las autopsias de ley. Así también las declaraciones testificales, triangulación de llamadas, el cotejo de los inmediatos. Son una multiplicidad de elementos de convicción que ya se han asegurado y se han puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional en el caso de Mónica, donde más allá de las aseveraciones y de la admisión de responsabilidad de Omar Fernández, se tiene demostrado de manera récord, diríamos, y con la contundencia probatoria necesaria de que esta persona es autor de ese hecho delictivo. Lo propio estimamos conseguir con referencia a los otros tres casos que están en curso de la investigación. Bien, doctora, bueno, de eso se trata de establecer las cosas, la verdad histórica como se dice y de que los hechos sean verídicos. Doctora, la forma en la que operó este sujeto para quitarles la vida a las cuatro muchachas es la misma en los cuatro casos. ¿Cómo las mató? Sí, lo que podemos decir es que en dos de los cuerpos hay una asfixia mecánica por estrangulamiento con el uso de una cuerda y en los otros dos casos existe un TEC con lesiones en el nivel del cráneo en la parte superior y en la parte facial respecto de Nayeli y en el caso de Beatriz es en la parte temporo-occipital izquierda. Estos dos últimos datos de manera preliminar vuelvo a repetir porque los exámenes de autopsia se están practicando y los resultados tendrían que salir el día de hoy. Otro elemento común ha sido de que se ha utilizado un lazo que ha ido a sujetar el cuerpo de las víctimas para introducirlas en una las dos últimas en unas bolsas de color celeste bolsas nylon de color celeste esas grandes y han sido introducidas con los miembros inferiores flexionados y los miembros superiores semi flexionados en una posición como si estuvieran Beatriz en una posición prácticamente fetal y Margarita como si estuviera sentada para que pudieran incorporarse en estas bolsas y proceder a enterrar en predios que corresponden a la familia de Omar Fernández y en otros que están a 10 metros que son contiguos a esos mismos terrenos entonces esto nos hace ver un patrón de conducta digamos en la forma en que se han procedido a sujetar a las víctimas y a enterrarlas doctora González las cuatro muchachas que lamentablemente perdieron la vida de pronto existe algún tipo de característica perfil muy similar entre ellas que pudiera establecer algo en la investigación se dedicaban a una misma actividad usted me dice eran vecinas del lugar las cuatro sus edades están en promedio o algún otro elemento más que pudiera caracterizar a estas cuatro víctimas doctora sí decir que eran como usted lo refiere cuatro mujeres jóvenes estamos hablando por ejemplo de Nayeli que era la más joven de todas con 19 años de edad Margarita con 24 años Mónica con 25 años y Beatriz de 30 años todas ellas eran vecinas de tres arroyos en Villa Tunari conocían al supuesto autor y aparte de esta condición de mujeres que tenía mujeres jóvenes no existe digamos algún otro elemento que sea específico para poder interrelacionar en este momento sin embargo todo ello está siendo objeto de la investigación el que está ya sentenciado en su declaración dio algún detalle alguna especificación de cuál el motivo el móvil la causa que lo llevó a cometer semejantes delitos si en el primer caso en el que se haya sentenciado alega que mantenía una relación de carácter sentimental con la víctima y que la misma ya estaría constituyendo otra pareja por lo cual al querer impedir el abandono o la ruptura de esta relación sentimental es que esta persona decide quitar la vida a Mónica esa es un poco la relación que ha hecho por cuál hubiera sido el motivo que hubiera derivado en la decisión para quitar la vida a Mónica en el primer caso en los otros son apenas entrevistas de carácter preliminar pero también sostiene que ha tenido una relación de carácter sentimental con la tercera víctima que es Beatriz y que esta persona igual ya hubiera decidido romper con esa relación motivo que habría provocado también que le hubiera quitado la vida con referencia a Margarita y Nayeli establece que es una venganza la primera con otra persona que en la que él hubiera tenido dificultades y que Nayeli resultaba siendo la enamorada de esta persona y con Margarita porque existían deudas de por medio que peligroso doctora este señor tenía bueno entonces su modo de su conducta era ajustar sus cuentas de esa manera doctora la escena del crimen es el lugar donde están enterradas donde fueron enterradas las muchachas o la escena del crimen fue otra y solo trasladó los cuerpos al parecer trasladaba a sus víctimas con engaños hasta su propio inmueble donde con engaños también en los últimos casos por ejemplo las habría trasladado a esos predios donde él asestaba el golpe y procedía a asfixiarlas con un lazo y en ese mismo lugar procedía a maniatarlas para posteriormente enterrarlas en uno de los casos y que obviamente ese es un objeto de prueba habría tenido a la víctima todavía con vida mientras él cavaba en el terreno para enterrarla qué trágico doctora vale decir que la ultimó antes de ponerla en la fosa que él mismo cavó así es qué tragedia doctora solo que por el transcurso del tiempo en alguno en los dos últimos casos del día de ayer ya son más de dos años que habría ocurrido los hechos por lo cual siendo un lugar abierto y en zona tropical ciertamente las condiciones de la escena del hecho ya no han resguardado muchos elementos que en su momento hubieran sido cruciales por las causas del tiempo y la naturaleza pero al parecer también de manera preliminar ese escenario hubiera sido el lugar donde se hubieran cometido los hechos por lo menos en dos de los casos y un escenario primario también es el propio domicilio que el imputado ocupaba donde también se han encontrado algunas prendas de vestir lo que ha de mujeres lo que en el caso de en la investigación de Mónica lo que ha alertado también y ha preocupado respecto a la posibilidad de que puedan existir otras mujeres entonces como usted podrá advertir hay una multiplicidad de evidencias que nos han ido de alguna manera conduciendo a que podrían existir otras víctimas cuando encontramos el primer cuerpo doctora puede parecer muy obvio aunque no siempre es real que él pueda actuar solo en casos como estos trasladar un cuerpo y todo lo demás muchas veces requiere la ayuda de alguien cavar una fosa en fin hipotéticamente por lo que ustedes tienen hasta acá doctora él habría hecho solo todo eso en los cuatro casos o hay sospechas de cómplices en realidad en el primer caso nosotros tenemos aperturada la investigación identificando a tres personas Pedro una la que está ya sentenciada y hay dos más que hubieran sido eventualmente partícipes en ese primer caso que se encuentran con una determinación de imputación formal y están en detención preventiva como indicábamos y estamos en ese proceso investigativo para generar las vinculaciones con las evidencias necesarias ante la eventual posibilidad de que se pueda presentar una acusación por este primer hecho respecto de los otros tres en este momento que es inicial en la investigación por los últimos hallazgos se tiene obviamente para iniciar y ampliar la investigación contra Omar Fernández sin embargo como hemos dicho y lo sostenemos no descartamos la posibilidad de que puedan existir otros posibles partícipes tal vez los mismos que en el caso de Mónica u otras personas que pudieran tal vez haber intervenido doctora este señor a los estudios a los que hasta ahora se los ha sometido ¿qué perfil tiene? ¿es un perfil de un psicópata? ¿él está en sus cabales doctora o ya hay señales que nos hagan pensar de una persona desequilibrada? al parecer es una persona ubicada en tiempo y espacio y está en condiciones de discernimiento para poder asumir su responsabilidad por eso es que se ha procedido en el abreviado a la sentencia condenatoria en su contra sin embargo ya se han dado las directrices investigativas y entre estas una pericia de carácter psicológica en la personalidad de este de esta persona juntamente a los otros dos posibles partícipes que está todavía en proceso de elaboración no existe un dictamen pericial en este momento cuya conclusión pueda ser revelada la misoginia no sé si acá está de por medio porque son cuatro mujeres él mató sistemáticamente a cuatro mujeres no sé si esto puede terminar de dibujar el perfil de este señor o la actitud que tenía hacia la mujer exactamente es un desprecio por la vida de las mujeres es una circunstancia muy característica de la violencia de género extrema donde nosotros advertimos que el argumento para decidir cegar la vida de una mujer no puede tener ninguna relevancia y es una conducta que no tiene ningún justificativo sino en el odio hacia la mujer en ese elemento de misoginia que caracteriza los hechos de feminicidio doctora le agradezco mucho por su tiempo valoramos la información que nos ha dado de ser necesario la volveremos a llamar un gusto doctora González muchas gracias hasta otra oportunidad fiscal de distrito del departamento de cochabamba de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana ¡Gracias!